Vale, pues durante la misión de Petricor, si bajamos por estas escaleras y completamos un desafío Llegaremos a un Grimorio misterioso Que utilizaremos aquí, ¿de acuerdo? En esta estantería Hmm, aquí hay un... ¡Uh! Pam, pam, pam Esto nos lleva a alguna parte, ¿eh? Para un cofre sofisticado Y ahí está el libro, tío Ahí está el libro Tutorial Esto es lo mismo de antes Vale, necesito entonces la letra T Vale ¿Qué clase de brujería es esta? Pues no lo sé, pero esto huele increíble Chaval Grimorio perdido ¿Qué clase de brujería es esta? Detiene y recoge por primera vez un Grimorio misterioso Grimorio perdido Ahí lo tenemos Tenemos la opción de devolver libros Voy a probar a devolver Y activamos la estantería secreta A ver qué ocurre Porque esto... La letra T E Hay que mantener presionado Vale, es lo que decía Entonces, nos metemos por aquí De forma oculta Cofre valioso Jodidamente increíble, tío Espectacular Vale, pues aquí tenemos Notas de rugiero 1 Esto quien lo quiera leer Que lo lea Y ahí está Bien, pues aquí tenemos otro Grimorio perdido Y al lado tenemos la estantería Donde colocarlo Justamente está todo aquí Recoger Ahí tenemos otro Grimorio perdido Que por supuesto voy a devolver Es lo mismo Confirmar Ya está devuelto Ahí dentro un Hidróculus, eh Y tenemos un cofre sofisticado además ¡Qué bonito, joder! Bien, pues aquí tenemos otro libro más Otro Grimorio De acuerdo Y la estantería la tenemos cerca Así que vamos a Darle a la E ¿Dónde estás? Recoger Perfecto Grimorio perdido Entonces Lo devolvemos Y ya tenemos Otra estantería Abierta La abrimos Hostia Cofre sofisticado Y notas de un afinador No sé qué será esto Pero quien lo quiera leer Pues ahí Tiene la lectura Aquí dentro hay algo Investigar Vale Bien, aquí tenemos otra estantería Otro Grimorio Bueno, aquí el Grimorio Y ahora vamos a buscar la estantería A ver Me he equivocado T Recoger De acuerdo Pues ese de abajo ya lo hemos abierto Vamos arriba Porque aquí arriba Hay Otro Libro que devolver Una estantería más que abrir Con un enemigo dentro Cuidado Vamos a ver qué hay dentro Aparte de este enemigo Vale, hay un cofre verde Vale, ahí está Cofre verde Perfecto Investigación sobre los bárbaros del norte Hay una nota más aquí dentro Quien lo quiera leer Pues ahí lo tiene Nota de Mario Servio Super Mario Bros Vale, aquí tenemos otro Grimorio Y una estantería al lado La verdad Así que A por él Primero La T Tiene que Aparecer Ahí está el libro Recoger Perfecto Grimorio perdido Y lo colocamos aquí Devolver Por supuesto Sin miedo No sé qué encontraremos ahí Pero Ya es uno más Otro cofre verde Qué bonito Sí señor Y desde aquí pues Podríamos subir Un cofre Y poca broma Un cofre valioso además Me gusta Aquí tenemos Bueno Poco más Realmente Aquí dentro Notas de alguien Bueno Pues dentro de cada estantería Parece que hay unas notas Que lo quiera leer Y cuidado Porque aquí hay un tesoro Recoger Obtenido Vale Ah un prototipo Esto es para poder fabricar En este caso Este tipo de arma Bueno aquí tenemos una Estantería más Y un Grimorio Están cerquita Aquí arriba del todo Yo creo Bueno arriba del todo No lo sé Pero Por aquí Ahí está Lo he visto A ver ¿Dónde coño estás? Ahí joder Gracias Bueno Lo devolvemos Adelante Y abrimos Otra estantería Más Esto es una Locura Pues hay bastantes Otro cofre Sofisticado Joder Como tiene que ser Vale aquí tenemos Otro Grimorio Al lado de una estantería Y cuidado Porque Hay que subir Por unas Plataformas azules Tras activar Un mecanismo De acuerdo Ahí abajo Se ve todo Y Vamos a tocar Pam Recoger Devolver Por supuesto A ver Que significará Este Lugar No sé Que habrá dentro Pero Lo vamos a descubrir Ahora mismo Hay un hidróculus Pero ¡Pum! Caza tesoros Del mar Antiguo Joder Me gusta Vale Cuidado Porque aquí hay otro Grimorio Y la estantería Que me falta Hasta un poco lejos Lo tengo justo aquí De acuerdo Que nadie se pierda Ahí está Recoger Voy a intentar Localizar la estantería Porque Vamos a venir Por aquí Rápidamente Ya que en este lugar Hay dos Bueno hay tres estanterías Solo me falta una Dos ya las he puesto Y la que me falta Está subiendo por aquí Que es justamente esta Y vamos a ver Que ocurre Porque Ha habido lector Logro oculto Ya tenemos todas las estanterías descubiertas Joder Que maravilla Bueno vamos a ver Que hay aquí dentro Por supuesto Otro cofre sofisticado Tío Si señor Pues ya está Ha habido lector Usa los Grimorios Para activar todas las estanterías Misteriosas Del castillo apagado Tío Tío